¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy llega el haul que ya os llegó, diciendo varios días en los vlogs. Este va a ser un collective haul de cosas muy variadas, porque son las últimas compras que he hecho desde octubre, noviembre, diciembre, aprovechando el Black Friday y preparando algunas compras así de Navidad, porque veréis que os enseñaré algunas cosas que me he comprado para mí. Os voy a ir enseñando las cosas en plan por grupos, os voy a enseñar libros, cosas de organización, cosas para casa, zapatos, o sea, tenemos un mix tremendo y no me enrollo más, vamos a empezar porque hay un montón de cosas que os tengo que enseñar. La primera categoría será en plan belleza, cosas de maquillaje y demás. Os voy a enseñar estos tres productos, que son tres productos para el pelo que me he comprado hace poco. Esta es una mascarilla de Svarskov de la línea BC, que es la de peluquería. Es que ya llevo algún tiempo buscando alguna mascarilla que me vaya bien para el pelo, porque tengo las puntas y el... O sea, de los medios hacia las puntas bastante reseco de las californianas, y intento buscar algo que me lo vaya manteniendo un poco más decente y que no parezca una escoba o un estropajo. Así que he decidido probar este, me lo he puesto solo una vez, así que tampoco tengo mucha de esto, pero bueno, ya os iré contando qué tal. Y no dudéis en dejarme abajo en los comentarios alguna recomendación de mascarilla, así que os vaya, que os funcione, porque nunca encuentro algo que sea en plan, que vaya bien. Después tengo estos dos sprays para enseñaros. Este es el protector de calor de L'Oreal, el de Liso 3 Días del NED. Llevo un par de años usándolo y la verdad es que me encanta, me deja el pelo muy suave y yo creo que me lo protege bastante bien, así que siempre me voy comprando el mismo en esto, nunca suelo cambiar. Y luego esto, Nelly sabéis que es una de mis marcas favoritas de acondicionadores del cabello, porque es la marca que uso en verano para cuando me rizo el pelo. Y esto es como una agua, pone agua de peinado, pero es como si fuera laca líquida, ¿vale? Porque así se entiende más. Y es un líquido que te lo pones para acabar de darle el estilo que tú quieras al pelo. A mí, por ejemplo, ahora cuando me da por rizármelo, me lo pongo y me aguanta más los rizos que en invierno les cuesta un poco más. Y es como que da forma, pero no acartona, es lo que más me gusta de este producto. Estoy obsesionada. Lo último de esta categoría es un mix entre belleza y organización, porque es este cachablito del cual estoy enamoradísima. Esto, señores y señores, es un organizador de brochas. Bueno, más que un organizador, es un cofre para guardarlas. Se abre así y veis que en medio tiene como un bol para poner las brochitas. Lo que hace esto es protegerlas del polvo. Y es que muchas de nosotras lo que hacemos es tenerlas en un pote todas puestas ahí, para que sea más práctico cogerlas. Pero del día a día van acumulando polvo y eso es fatal para la piel y es una cosa que no soporto. Así que llevaba bastante tiempo buscando algún invento o alguna cosa así, en plan, para poderlas guardar. Y lo encontré en Amazon y estoy obsesionada. No era barato porque creo que me costó 35 o 40 euros, pero la verdad es que va tremendamente bien y las tengo limpitas. Todos los enlaces que encuentro o que pueda dejaroslos, os los dejaré abajo en la cajita de descripción. Este seguro que lo tengo porque tengo el pedido de hace nada, así que os lo pondré abajo. De ropa tengo tres cosas que enseñaros que, bueno, hay una que es muy reciente y que me la compré hace nada y otras dos que me compré hace bastante, pero me apetecía enseñaroslo porque es algo curioso de ropa. Primero, os voy a enseñar el vestido de brilli brilli que os he dicho y que habéis visto en Instagram. Es mi vestido para Navidad, es de Zara, es este, es negro, cortito, manga larga y hace un poco como de vuelo. Me lo he comprado para ponérmelo el día de Nochebuena, que es el día así de Navidad, el día más cuqui. Y pienso ponérmelo muchas veces más porque es simplemente precioso. Este terciopelo negro con el brilli brilli este en plan galaxia que es súper, súper bonito. Me pareció muy sencillo, muy bonito, en serio, muy bonito, muy guay para estas fechas así en plan con la brillantina y demás. Y estoy como, ¡ah! Tengo muchas ganas de ponérmelo, me encanta. Y lo otro que os tengo que enseñar son un par de pantalones que son de este tipo de pantalones que se llaman palazzo, que son de cintura alta, talle recto abierto y cortos antes del tobillo. Y me he comprado dos, uno es en completamente negro, muy sencillo, con una lazada. La tela de esta es bastante amorosa, es en plan calentito, que te lo puedes poner en invierno con unos mocasines o algo así. Y luego me compré este, que este me lo compré con mi madre y mi madre también se enamoró de estos y también se los ha comprado. Que este es más vaporoso, es más tirando hacia primavera, verano. Que son así de rayas, me parecieron súper diferentes, súper chulos. Algo que yo no me pondría, pero bueno, lo cogí en plan, va, me lo voy a probar. Y me encantaron, dije, ¡buah! Son tremendamente cómodos, me gusta mucho cómo me quedan. Pues venga, me los llevo. Y me los llevé. Estaban los dos bastante rebajados, no sé si uno me costó 12 y el otro 10 o una cosa así, porque eran de estas cosas que tenían así en plan, las últimas tallas y demás. Me los llevé así de locura. Pasamos a los zapatos. Como os comenté en el vídeo de favoritos de noviembre, diría, que os enseñé otras botas. No están aquí porque ya hace algún tiempo que me las compré. Hice bastante limpieza de zapatos porque tenía botas. Yo soy de ir con botas de estas así rollo militares todos los días y las destrozo porque son los zapatos que más me pongo. Entonces, hace un par de años que ya tenía algunas que estaban para morir y tuve que tirarlas, así que me he buscado los reemplazos. Uno de los reemplazos fue las botas lilas que os enseñé. Y luego me compré estas que son de H&M también. Estas son de la gama Premium, o sea que son de las que son un poco más caras. Creo que me costaron 70 euros por ahí y son de como de ante. Las suelas bastante gordas, son súper cómodas. Lo único que el talón de atrás es como de un plástico, no es goma. Y a veces como que resbalas un poco según en qué suelos en el parque, por ejemplo. Pero son súper chulas, me gustan mucho los detalles en granate de los cordones. Y son realmente cómodas, ya os digo, pegan con todo. Quería unas negras así de trote, de diario, y me he comprado estas. Y luego os voy a enseñar otras botas. Que estas sí que han sido mi capricho, capricho, capricho. Porque hacía mil que buscaban las botas altas, negras, así en plan militares, combat boots, pero que tuvieran cordones hasta lo alto. O sea que fueran de caña alta y con muchos cordones. En ASOS encontré unas que me encantaron. Pensé que, vale, son bastante altas, pero me enamoraron la forma sobre todo. Bueno, ahora os las enseño. Pero vais a flipar con lo altas que son. Porque cuando me llegaron dije, madre mía, que con lo chiquitina que soy yo. Vale, allá vamos, eh. Ti, 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 ti. Por dentro están como forradas de un neopreno raro que te mantiene súper calentita. Y es que lo mejor, lo que me enamoró de verdad de estas botas fue los detalles de la punta que son de este broquelado, este raro en negro. El tejido es también como muy raro, medio sintético, muy fácil de limpiar y son comodísimas. O sea, estoy obsesionada con estas. Ahora pienso ir con medias todo el día por simplemente por ponerme estas botas. Ay, los tabados, los tabados, yo no sé qué me pasa con los tabados, pero es que me encantan. Ahora voy a enseñaros las cosas que son más de organización y esto que os voy a enseñar ahora os va a encantar. Lo sé porque yo estoy obsesionada y tenía que enseñaroslo. Me he comprado un calendario en Pizarra que es como una planner vista mensual gigante para organizar todos los vídeos del canal y es esto, señoras y señores. Vale, ignorad los post-its que tengo cosas del Christmas Hack puesto. Porque ahora tenía aquí todo puesto, todo lo del Christmas Hack, pero como he reorganizado días y vídeos porque estoy haciendo más vlogmas, lo he borrado, me he hecho una foto, pero luego me lo volveré a montar todo y digo, bueno, aprovecho y os lo enseño sin spoilers. Entonces, básicamente son los días de la semana y todo el mes. Tú te rellenas los días del mes, tienes un lado de notas y la verdad es que desde que lo tengo estoy obsesionadísima que creo que voy a dejar de usar la planner en papel y voy a usar esto, en serio, me encanta. Aquí en este lado lo que hago es apuntarme todas las ideas de vídeos y cosas así, en plan ideas para vlogmas y demás. Y luego aquí organizo los vídeos que tengo por subir, luego cuando están subidos pues ¡ting! Les pongo un tick y cuando se acaba el mes pues ¡chuchuchuchuchuch! Lo limpias. Y luego también tiene la parte de abajo con un corcho para que puedas poner, pues eso, tus notas y demás. Y tengo un montón de post-its con ideas varias para vídeos. Así que esto también es de Amazon, os lo dejo abajo en la cajita de información porque creo que me voy a comprar otro incluso, ¿eh? En serio, van tremendamente bien. Con la pizarrita me venía un rotulador azul y uno negro creo, pero me compré el pack de los colorines. Me compré el pack porque no funcionan los de Bileda normal, tienes que comprar los rotuladores de la marca. Esto sí que me dio un poco de rabia, pero bueno, ya era tarde cuando me di cuenta así que me los compré. Todos tienen puntita de borrador y son un montón de colores. Están amarillo, rojo, verde, negro, azul, lila y ya está. Y me compré el pack este. Seguimos con cosas de organización que tengo unas cuantas que sé que os van a encantar porque... Volví a hacer pedido de MochiThings, que es la web esta americana que tiene cosas súper, súper bonitas que me encantan. Lo único que te clavan como 20 dólares en el envío, que es en plan suicidio. Tengo que tener cosas que me encanten para realmente comprármelo porque es que el envío es muy caro. Pero bueno, como tenía las ofertas del Black Friday, pues dije, vale, va, voy a aprovechar ahora todas las cositas que tenía guardadas. Dije, pues como me salgan más baratas, pues eso compensa el envío. Algunas de las cosas que pedí son pegatinas, pegatinas para Instax, para las fotos estas mini Polaroid con estas que tienes banderitas y cosas para escribir. También están en rosa. Luego me pedí estas que son como de sellos para poner los nombres de los sitios a los que viajamos y para decorar básicamente los álbumes. Luego me compré estas que son hexágonos de texturas, estampados y demás. Estas están en plan por un dólar o una cosa así y me encantaron porque eran súper bonitas así que me las cogí. Y las últimas son las mejores, ¿por qué? Porque son de cactus y son un montón de cactusitos súper monos. Y estuve súper feliz cuando las vi porque dije, ¡ah, son de cactus! Así que los álbumes que hago de fotos con el Rick de los viajes y demás, van a caer las pegatinas de cactus. Ya me conocéis que soy la reina de las listas, de los horarios, de organizarme y demás. Así que cuando vi esto no pude evitar comprarlo. Es un horario donde tienes todos los días de la semana y bueno, como divisiones para que tú te organizes las semanas. Lo mejor es que es de post-it, así que ahora cuando haga el bullet journal lo podré pegar. Porque me pasa que hay semanas que tengo cosas diferentes de trabajo o cosas diferentes que hacer. Entonces el horario que suelo hacerme en general no me sirve. Y esto me va a ir tremendo para organizarme el horario de cada semana y ver qué tengo que hacer a cada hora. Y es en post-it, o sea que es que era como ¡oh! Después me cogí estos dos neceseres, uno en azul, verde, turquesa y otro en granate, para llevar la cámara, las baterías de las cámaras y las tarjetas. Porque me suele pasar que cuando llevo las cosas no tengo fundas para estas cositas y se me acaba perdiendo algo, las tapas de los objetivos y todo esto. Me he comprado este para los vlogs, para llevar la cámara, la tarjeta, la memoria y una batería extra. Y luego este para meter aquí todas las tapas de objetivos, todas las baterías y tal de cuando tengo grabaciones o viajes o lo que sea. Y lo último que me compré en MochiThings fue esto, que es un organizador de escritorio que hacía mucho tiempo que le tenía echado el ojo. Es de flamencos, ¿vale? Los flamencos aparte de los cactus también es una cosa que me encantan. Y la pinta que tiene es esto, tienes una semana a vista para tomar notas, apuntarte las cosas que tienes que hacer. Y luego cuando, bueno esta porque es la primera, pero cuando usas la segunda, la parte de arriba la puedes usar para notas. Y me encanta, o sea la calidad es tremendamente buena, no sé si esto me costó 17 o 18 dólares. Y esta es de la marca Iconic, aunque lo venden en MochiThings. Creo que Mr. Wonderful también trabaja con Iconic y tienen algunas cosas en su página web. Obsesionada no es lo siguiente que lo tengo, ahí me sirve un montón para organizarme la faena de la Unix sobre todo. Estoy muy contenta con esta compra. Vale, lo siguiente que os tengo que enseñar es muy random, ¿vale? Porque es algo que he descubierto en Instagram porque soy una aficionada a la gente que hace lettering, que son todas estas tipografías super guays de escritura. Soy muy patata, yo intento, pero me falta mucha práctica. Y algunos de estos Instagramers que sigo hacían lettering con un rotulador que era como transparente, luego le echaban un pigmento, una purpurina a lo que habían escrito y con un secador o algo así se transformaba como en una especie de tinta 3D brillante muy chulo. Pues resulta que Enric un día fue a Lidl a comprar no sé qué y vio un pack de una cosa que dijo, esto es de scrapbooking o estas cosas que hace Cris, ya se lo diré luego. Y no me lo dijo y yo le expliqué lo que había dicho, mirad lo que chulo esto que hacen con el secador este raro y demás. Y me dice, ah, ah, esto lo he visto en el Lidl, lo venden en el Lidl. Y yo, ah, ¿cómo que lo venden en el Lidl? Bah, no salí de él. Y nos fuimos a Lidl y me lo compré. Es este pack que viene con el secador, sellos, tintas y el rotulador este que os digo y algunos pigmentos. Y me lo compré porque es algo que me llama mucho la atención y quería probar ahora para las tarjetas de Navidad estas cosas. Tengo que hacer, ya lo probaré en algún blog para que lo veáis porque es bastante impresionante. No lo he probado aún y tengo muchas, muchas ganas. Ya voy acabando, os voy a enseñar las tres últimas cosas. Primero de todo, estos amiguitos de aquí, los habéis visto en todos los últimos blogs porque son con los que estoy editando, son mis nuevos auriculares. Los viejos, que están bastante trotados, los he dejado aquí en la habitación de música para ensayar, practicar y demás. Y estos me los he comprado Bluetooth para trabajar en el ordenador porque odio tener unos auriculares enchufados porque a la que te mueves un poco el brazo y tal, le vas pegando tirones y golpes al puerto de los auriculares. Y eso va fatal para el ordenador, así que me estuve buscando unos y me compré estos. Estoy súper contenta, son muy, muy cómodos. Me paso un montón de horas editando con ellos. Entonces, los he cargado una sola vez desde lo que los tengo, ¿eh? O sea, la batería dura muchísimo y se oye bien. No noto ni desfase ni historias raras. La marca es Avantree, son de Amazon también, os los dejaré abajo porque ya os he hablado bastante de ellos y me veis con ellos. En serio, si estáis buscando auriculares, muy recomendables. Si sois muy tiquismiquis con el sonido, tienen un pelín demasiado de grave como todos los auriculares que hacen hoy en día porque a ver si el bajo es lo que más mola y demás. Pero bueno, para estas cosas que lo uso yo, que no es para producción musical, van tremendamente bien. Otra cosa muy random que os tengo que enseñar es esto. Es una manta, ¿vale? Una manta de estas súper hiper mega suavecitas de color azul porque para el cumple de Enric fui a comprarle una porque cuando trabajamos en el despacho a veces hace frío y entonces nos ponemos... Solo teníamos una manta en el despacho y nos acabábamos peleando por la manta. Y cuando las vi, las venden en la tienda a casa. Yo me la compré en Diamon al Mar, el día en el que fui de compras. Y le compré una verde Enric y un azul para mí, que son los dos colores. Y ahora cada uno tiene su mantita para trabajar calentitos. Y nada, esto no sé si me costó 4 euros. Y ahora lo último ya es algo que ya habéis visto, que os he enseñado en los Vlogmas, pero quería volverlo a incluir aquí porque es algo que me encanta. Y son mis libros del Señor de los Anillos. Que esto es algo que quería comprarme desde hacía un montón de tiempo. Y los busqué en Wallapop y había un señor que los tenía y se los compré por 60 euros. Porque esto creo que vale más de 100 litros y pico de euros, no sé. Creo que lo miré en la casa del libro o algo así. Y los tenían bastante caros. Así que cuando el señor me dijo que estaban nuevos y que los vendía por 60 euros, dije, venga, pa' acá. Porque es algo que siempre he querido tener en papel. He tenido algunos así en plan sueltos, no son de la misma edición. Y odio no tener los libros de una saga en la misma edición. Es algo que no soporto. Y esta además es la saga esta especial de Minotauro. Vienen con la caja y todo, es una pasada. Que están ilustrados y que son de tapadura. Y estoy enamorada, ¿no? Lo siguiente que a la que empiece el año no voy a tener vida con la uni y de todo. Pero me da igual, tendré tiempo para leer el Señor de los Anillos. Va a ser lo primero que me lea en el año. En serio, estoy obsesionada, ¿lo sabéis? Soy muy pesada. Pero bueno, pues eso era todo lo que tenía que enseñaros. Es un montón de cosas, lo sé. Pero tened en cuenta que no me las he comprado ahora. Y para algunas cosas, como por ejemplo las botas, los libros y demás. Son cosas que voy ahorrando y luego me voy comprando. O sea, que se me ha juntado todo bastante. Porque ha sido como el Black Friday, viene Navidades. Y he aprovechado que se me ha juntado todo como muy así, pues para enseñaroslo en el haul. Pero bueno, que no me compro esto así a diario, ¿eh? Que ha sido una acumulación de cosas que he ido comprando a lo largo de estos tres últimos meses. Y me apetecía enseñaroslo en un haul. Porque, no sé, hay cosas divertidas y diferentes. Y esas son las cosas que a mí me gusta ver en los hauls. Aparte de, pues la ropa que se compra la gente y demás. Pues cosas así que digas, oh, mira, esto es diferente, esto es guay. Pues nada, voy a dejar el vídeo aquí que será bastante largo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!